Aquí en Cacú 94.5 Tú sabes que lápiz consciente Mira, la borró la foto Ajá Ah, no, no la borró, lápiz no borra foto Como en tu hermano y amigo, Ari Mendy Mañón Mi hermano Topo Cédula 001 Los quiero, Topo ¡Topo, te quiero! Matar Mi hermano, mi hermano Hace tres días Publicó los números Del año 2015 Del colectivo El Army Lápiz publicó Un texto Conjuntamente con una imagen En donde detallaba Melvin Cuántos conciertos Cuántas presentaciones Hicieron cada integrante de este grupo Incluyéndose él Lápiz realizó 108 Según esta contabilidad Publicada En su cuenta de Instagram Fotel 53 Mandrake 33 En el año ¿En el fiestero? Sí Sin freno 18 El Pote 7 Páquel 8 Villaman 9 Hay datos como que no se dan No debió No debió Hay poca fiesta Hay que 230 presentaciones colectivas En más de 20 audiovisuales Lápiz Hay números que no se dan Eso número 9 Hay cosas que internamente Se ventilan En vez de tú ayudar O buscar O buscar apoyo Por disolver este grupo Tú lo que le enloda la carrera De Solite Esos muchachos A un tal Pote 7 Echó en un año De los cuales como 6 Fuen por ahí Y el Páquel Y Villaman 9 Y Páquel 8 Que el que menos hizo Sin freno 18 ¿Cuánto hizo Villaman? 9 Mandrake 33 Fote el 33 En el año Un grupo Que son muchos Pari En el sentido de que No están haciendo música de moda Señores ¿O no Melvin? Eso es digno Medio pari de eso ¿Vale? 100 De cualquier otro artista Que haga de enbo y bail Pero no debieron publicarlo Pero no debió publicarlo No se debió publicar ¿Por qué? No es una vergüenza ¿Por qué? Michael Jackson ¿Cuánto hacía al año? No, pero ¿cómo? Ey, no compara De pasarte a Santiago No, porque estoy tratando De comparar números No, pero no ¿Y cómo? Michael Jackson O sea, números de conciertos No de cuánto cuesta Melvin Ah, ok La vaina es que no No debió Porque de que Ocho presentaciones En un año completo De 365 días al año O sea, el hombre Hace un pari Vamos a buscar Fáquel Melvin Está riendo Ay, atención Lapisita Atención Fáquelcita Ey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Él hace un pari Cada 45.625 días Hace Cada 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 45 días Apareció un show Y no se sabe a qué precio Y cuánto había que sacarle al lápiz También De ese show Tú, pues El que te está burlando Eres tú No, yo no Villamán 9 365 entre 9 Villamán tocaba Cada 40 días Un show Según esta estadística Publicada por su ex Jefe Lapis Consciente Yo soy Villamán Y lo demando por daños y perjuicios ¿Pero y cuáles daños hay ahí? Publicar eso No, pues Bájale algo Al final Yo creo que Lapis filmó a Villamán Fue porque no le perdonó Que Esa guerra lirical Es Melvin Anteriores Sí Y terminó filmándolo Para jodelo A Villamán Sí Pero no El lápiz se pasó con esta contabilidad Realmente esperamos Que haya una reestructuración De las carreras de estos muchachos Como solistas Y el Fóster se anuncia Que va para todos Dólar Mandará que también No se sabe que va para Sin fin Páquel Y el Pote Y también Villamán Así que lo mantendremos al tanto